suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad nuestro barcelona el club ya tiene tomada la decisión de vender a ronald araujo en verano el barça quiere sacar por el central uruguayo mínimo 90 millones de euros y quiere que sea el primer palancazo del verano el bayern está dispuesto a llegar a esa cifra incluso superarla pero ojo no se descarta a clubs como el manchester united que estarían dispuestos a pagar más de 100 millones de euros por ronald araujo pero ojito ahora ronald araujo tampoco ve con malos ojos cambiar de aires la próxima temporada seguimos con la actualidad de nuestro barcelona el gol fantasma de barça del clásico sigue dando mucho que hablar y hoy martes 23 de abril ni la liga ni la federación han mandado las fotos que ha pedido barcelona de ese gol robado a nuestro club vamos a recordar lo que dijo nuestro presi ayer referente a robo del barça del clásico vamos a escucharlo queridos culés y aficionados del fútbol en general como presidente del fútbol club barcelona quiero transmitir la insatisfacción que produce que un día después de uno de los partidos más importantes del calendario mundial el mal uso de una herramienta como el bar nos esté marcando la agenda como bien sabéis yo nunca he sido un gran defensor del bar porque creo que de la forma como se aplica quita espontaneidad al fútbol pero de lo que sí estoy a favor es de que ya que lo tenemos se utilice para evitar errores que podrían originar decisiones injustas con esta comparecencia que hago no sólo quiero recoger el malestar de los barcelonistas por la mala gestión que se hizo ayer del bar sino poner el acento en que a pesar de ser una herramienta que lleva tiempo entre nosotros sigue provocando confusión y criterios contradictorios según los partidos y equipos como presidente del fútbol club barcelona también quiero destacar el poder de nuestra competición y subrayar que somos una competición exitosa y seguida por millones de seguidores en todas las partes del mundo pero no por eso podemos quedar al margen de la crítica cuando la utilización del bar infravalora nuestra competición entendemos la dificultad de la tarea arbitral pero precisamente por eso existen herramientas como el bar que deben ayudar a tener una competición más justa y no al revés ayer hubo varias jugadas discutibles pero entre todas hay una que resulta primordial y que puede acarrear un cambio en el resultado final del partido de hecho pensamos que lo acarreó me refiero al como es imaginaros al gol fantasma de la min como club queremos tener la seguridad sobre lo que pasó y es por eso que les informo que desde el fútbol club barcelona requeriremos de inmediato al comité técnico de árbitros y a la federación española de fútbol para que nos facilite la totalidad de las imágenes y audios que generó la jugada si una vez analizada esta documentación el club entiende que se produjo un error en la apreciación de la jugada como así pensamos emprenderemos todas las actuaciones oportunas para revertir la situación sin descartar evidentemente las acciones judiciales que sean necesarias de confirmarse que que fue un gol legal como así pensamos iremos más allá y pediremos la repetición del partido tal y como ha ocurrido en algún encuentro de ámbito europeo como consecuencia de un error del bar además quiero subrayar que a pesar de que nos centraremos en esta jugada también estamos en desacuerdo con diversas acciones que se produjeron en el transcurso del partido y que pudiendo ser consultadas en el bar se vio esta herramienta por parte del árbitro incomprensiblemente socios y socias aficionados del barça esta posición del club no es ni gratuita ni ventajosa sino una acción que debemos ejercitar ante la situación que vivimos de indefensión y por haber sufrido esta temporada numerosas decisiones erróneas en el terreno de juego que nos han perjudicado y otras que han beneficiado a nuestro rival y que sumadas ambas muestran esa distancia de puntos que hay en lo alto de la tabla clasificatoria de la liga muchas gracias si esto os parece poco escuchada ahora lo que dijo la mano derecha nuestro precisar la puerta en ritmo así sobre el atraco del bernabéu vais a flipar vamos a por ello pues la verdad que como todos jules supongo que indignados porque evidentemente la gente pudo ver ayer que pasaron pasaron cosas pues que no son agradables a nadie le gusta perder evidentemente pero cuando hay cosas raras pues bueno pues te sorprenden y creo que a veces es bueno poder alzar la voz y decirle a la gente que esa indignación por cuando también la tenemos nosotros y yo lo puedo tener como deportista élite que tengas unos mecanismos para poder utilizar como ha ido evolucionando yo creo que los deportes pasa en el tenis pasa cada vez más que la tecnología pues bueno la usas precisamente para ayudar a ver si esa volante en aquel ojo de Alcón de si entra o no entra y claro que tengamos un bar pues que de alguna vez un mecanismo pues bueno yo diría que bastante claro en muchas ocasiones pues hay gente que puede estar más de acuerdo que se las línean las tiras así vaya pero hay cosas por ejemplo como un fuera de juego o como un gol por ejemplo y cada día hay tres acciones ayer que son susceptibles de ser revisadas y que puedo entender incluso como hay gente que dice bueno hay muchas ocasiones en muchas situaciones en un partido en muchas lances si no hubiera parado en el juego o sea hay una situación en la bola entra y no hay no se no paran nadie alguien puede decir bueno es que nadie ha visto nada raro entonces tú te quedas esa sensación pues de impotencia pero nadie ha parado es que el problema es cuando alguien para el juego y no 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 se revisa pero para el juego quiere decir que algo extraño ha pasado y empieza a ver que la comunicación entre el árbitro la gente los árbitros que están en el bar es a ese momento bueno da la sensación cuando tú estás en el monitor y ves lo que ha pasado dices mostras a veces dices si lo va a mirar lo pitará porque le estoy pidiendo que la bola ha rebasado la línea por cierto y sigan en negativa de la federación de la liga dan las imágenes del gol robado al club los tropes y van a prender acciones legales en contra de esa decisión y la repetición del clásico no va a ser una broma ya sigamos con el temazo principal como sabemos el futuro de xavi sigue siendo pura incógnita sin embargo el gran sueño de nuestro presis a la puerta sigue siendo fichar a pep guardiola el próximo verano pues bien atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club asegura que ya en la puerta está negociando en estos momentos con pep guardiola su vuelta al barcelona para la próxima temporada la cabeza de pep guardiola dice quédate en el city y cumple tu contrato hasta el 2025 pero su corazón le dice vuelve la próxima temporada para salvar al club de tus amores y ojo la familia de pep su mujer y sus hijos le están presionando para que vuelva al barça en verano y ahora viene lo bueno la misma fuente afirma que guardiola acaba de pedirle a la puerta una lista de descartes una limpieza histórica para que vuelva a entrenar al barcelona la próxima campaña y es la siguiente pues bien esta es la lista de descartes que ha pedido guardiola a la puerta para volver a entrenar al barça la próxima temporada farran torres rafinha marcos alonso cunde olio romeo sergi roberto y digo martínez y por último y aquí viene el gran bombazo friki de yo pues bien esta es la lista de descartes y la limpieza que pide guardiola a la puerta para volver a entrenar al barcelona la próxima temporada como asegura la misma fuente estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos entonces y